Tu mañana, by Cachicha. ¿Cómo se puede acusar de que estaban privilegiando a nadie? Que se le ha acusado a su familia por ser vinculados al presidente de tener privilegios. Pero, señores, para nadie era un secreto todas las buenas relaciones que tenía el hermano del presidente Medina en todas las instituciones del Estado. Y precisamente por esto se le puso a la operación antipulpo, porque era un pulpo que sus tentáculos llegaban a todas las instituciones del Estado. Porque aquí sabemos que hay una cultura de usted sabe quién soy yo. Yo soy fulano de tal, el hermano de tal persona, el hermano del presidente. Y dígame usted, que diga yo, a mí me mandó el presidente. Me van a dar todas las concesiones posibles. En cuanto a lo que pasó ayer con el proceso de arrestar a los implicados, aquí hay una cultura, culturalmente, históricamente, siempre ha sido así. Atropellar la dignidad de la gente. O sea, no es algo nuevo lo que se vio ayer, es algo que vimos hace tres años con el caso de Bresa. Es algo que siempre se avisó, porque aquí en este país hay como esa cultura del show mediático. Que si no se hace ese show, aquí no ha pasado nada. O no está pasando nada, o no se está sometiendo a nadie. Entonces, este show mediático, esta cultura de atropello a la dignidad de la persona que se ha hecho históricamente, es lo que valida el proceso, que es lo que tenemos que cambiar. Porque cuando tú haces este atropello al proceso, entonces es posible que esto descalifique el mismo proceso. Entonces, eso es algo que no se está haciendo, no se hizo ahora, sino que se viene haciendo desde siempre, desde siempre. Aquí yo digo que hay que sentar un precedente en este país, porque aquí tenemos años hablando de corrupción. En todos los gobiernos se habla de corrupción. Y yo me puse a analizar, o sea, ¿qué corrupto ha cumplido aquí una condena completa? O sea, ¿cuál? Bueno, tenemos el caso Baninter, pero una gran parte de estos fueron indultados. O sea, no cumplieron una condena. Entonces, aquí hay que sentar un precedente con este tema de la corrupción. No podemos solo circunscribirnos a la parte del show mediático. Decía el presidente Medina en su discurso ayer que tal vez hay excepciones de gente que no lo hicieron bien, pero la generalidad de los funcionarios trabajaron apegados a la ley. Y yo estoy totalmente de acuerdo con el presidente Medina en eso. Es así, porque el Estado tiene cientos y miles de funcionarios ejemplares que hacen las cosas apegadas a la ley. Es cierto eso que dice el presidente. Él dice que la generalidad es gente seria. Entonces, ahí yo le doy totalmente la razón. Son dos o tres. Pero esos dos o tres, diez o veinte, porque estamos hablando de cientos y miles de funcionarios que tiene el Estado Dominicano. Entonces, esos diez, veinte o treinta funcionarios que están sonando en estos actos de corrupción, señores, es suficiente. Es suficiente porque fueron cantidades burdas de dinero lo que aquí se hizo. Pensaban que nunca iban a llegar a salir del poder. O sea, solamente recuerdo yo que en medio de la pandemia al hermano del presidente con una de sus empresas, solo en el mes de abril, en una institución en Promese, se le dio en licitación 196 millones de pesos. Solo en un mes, en el mes de abril, en medio de la pandemia. Eso de salida. Este señor, que antes de salir del gobierno, se le pagaron 800 millones de pesos. Entonces, son muchas cosas que analizar en todo esto, muchas lecciones que hay que tomar, cosas, errores que hay que tratar de no cometer. Y hay un reportaje que sale esta mañana en el periódico, en el Listín Diario, donde se habla de todos los escándalos de corrupción gobierno tras gobierno. Y por esto yo decía que aquí son pocos los funcionarios que han cumplido una condena completa con este tema del corrupción. Está el tema del caso PEME, que está también el tema del plan Renove, donde esto fue un grupo de 14 políticos involucrados en este tema del plan Renove, y que el expresidente Hipólito Mejía, pues, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, pues, fueron apresados y demás. Y ninguno de estos que estuvieron inculpados en este caso cumplió una condena. Ni en el caso PEME, en el caso de los tucanos también, porque no podemos hablar solo de la corrupción de los últimos ocho años, hay que hablar de los últimos 20, 30 años. Aquí nadie ha cumplido una condena por corrupción. Entonces, ¿por qué la gente está de fiesta? Bueno, por esa sed de justicia que existe de décadas atrás, de que solo escuchamos los escándalos de corrupción y nunca se ha hecho nada. Entonces, esta justicia ahora tiene que sentar un precedente, tiene que hacer la diferencia y demostrar que verdaderamente no nos vamos a quedar solo en ese show mediático de ayer, sino que estas personas que están hoy en todos los titulares, se le va a hacer su investigación apegados al debido proceso, y si se condena, tiene que cumplir su condena, porque aquí simplemente vamos al show dos o tres años y se quedó ahí. Sí, entonces no, vamos a hacer la diferencia, y no solo para los que están ahora, eso es para la corrupción futura. ¿Y qué tiene que hacer la sociedad que tiene este sed de justicia, que tiene meses reclamando y que habían advertido al presidente Luis Abinader que si no habían presos en diciembre, en enero, iban a salir a marchar? Bueno, ahí están los presos. Ahí están los presos, pero no pueden ser presos solo por tener presos y que queremos sangre, no. Ahora, la sociedad tiene que empoderarse y tiene que exigir el tema de la ley de extensión de dominio, porque no puede ser solo eso. O sea, se robaron todos los cuartos, van a pagar 20 años, 10 años, y después van a salir con su dinero. No. Ese dinero, esos bienes, tienen que volver al Estado. Entonces, por eso es que aquí hay que también presionar con el tema de la ley de extensión de dominio, que no se quede solo en que queremos los corruptos presos. Aquí hay que profundizar en todo esto. Y es sumamente fácil. El dinero siempre deja rastro. Es seguir el rastro del dinero. Y a esos corruptos que robaron, bueno, vamos a quitarle todo eso. Pero la sociedad tiene que presionar de igual forma con esto del tema de la ley de extensión de dominio, que aquí a nadie le interesa tocarlo. A nadie le interesa tocar eso porque no solo son los corruptos, también hay empresarios. Porque también ahí hay otro tipo de corrupción que nadie quiere tocar. Solo queremos tocar la corrupción política. Ajá. Y la corrupción empresarial, que es muchas veces peor. Y que muchos empresarios están metidos también en corrupción política. Entonces, bien, bien visto esto que está haciendo la justicia, porque el pueblo lo necesitaba, siempre manteniendo el debido proceso. Y si es culpable, bueno, que pague. Tu mañana. Bye, Cachicha.